Hay momentos de felicidad en el corazón Cada vez que os sigamos feliz en la mañana Me quedo en los ojos, me puede sustituir a los ojos Y existe la vida con la voz de esta ciudad La nace, por tu cuenta, la cerrada Para no reír, para no reír, para no reír Para no reír, para no reír